¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Pues seguimos en esto de regrabar los videos, entonces vamos a empezarle. Y así es. Este es uno de los videos que creo que más surgía a volver a hacer. Me puse a checar los videos viejitos y cuando vi este video me desesperó la manera en que lo grabé. Este video tiene 6 años, el audio es malo, la calidad del video es mala, me quedo muchas veces callado sin decir nada, la cámara no ve a ningún lado. Entonces yo creo que este es uno de los videos que se tiene que hacer de nuevo porque es información muy importante y muy básica. Vamos a hablar de la alimentación de los Gecko Leopardo. Pero ¿qué les parece si como la otra vez en vez de verme a mí ven a un Gecko? Y bueno pues vamos a empezarle, vamos a hablar de la alimentación. En este video me va a ayudar esta Gecko Morphe Patternless. Y nada más, vean nada más esos hojasos, espero los puedan ver, el color que tiene es increíble. Me gusta mucho esta Gecko. Pero pues bueno, vamos a darle. Vamos a hablar de la alimentación de los Gecko Leopardo. Los Gecko Leopardo son mayormente insectívoros. Yo sé que vas a ver de repente que les dan pinkies y todo eso. Pero en realidad no son necesarios, bueno por lo menos yo nunca lo he necesitado. Creo que esto se ocupa en casos extremos y pues yo no, la verdad nunca lo he necesitado. Insectos que son bien fáciles de conseguir ya hoy en día. Si no los consigues en las tiendas de mascota, es muy fácil preguntar en algún foro, en algún grupo, en Facebook. Quien vende insectos cerca de donde vives y te los van a mandar a tu casa súper fácil. Ya en estos días ya no es nada difícil conseguir grillos o gusanos. Basta con que pregunten en un foro y te dicen quién te los puede mandar a tu casa. O vayas a la tienda de mascotas y les digas quiero grillos, quiero gusanos y no va a haber ningún problema. Vas a necesitar aparte de esto suplementación. La suplementación también es bien fácil de conseguir ya, la puedes ordenar por internet. La puedes ir y comprar directamente a alguna tienda de mascotas. Puedes ir a una expo de mascotas. O sea ya es muy fácil conseguir alimento y suplementación para este tipo de animales. Ya no hay pretextos. Cada cuanto comen este tipo de animales. Este tipo de animales son muy diferentes a un perro, a un gato, a un mamífero. Entonces a la hora de darles de comer también va a ser diferente el cada cuanto. Cuando son crías, que sobre todo el primer año, lo más recomendable es darles de comer todos los días. Y te van a aceptar la comida todos los días. ¿Cuánto? Depende del tamaño. Yo nunca me meto en cantidades. Depende mucho del tamaño del animal y depende mucho también de lo que le vas a ofrecer de comer. A ver, entonces yo te recomiendo que le vayas midiendo unos 4 o 5 grillos de tamaño adecuado para el animal. ¿A qué me refiero de tamaño adecuado? Bueno, no tienen que ser más grande que su mandíbula. Si no corres... A ver, enfócate aquí. Ahí está. Que su mandíbula. Si no corres el riesgo de que el animal se vaya a tragantar o que los vomite. Entonces siempre que compres alimento que no sea más grande de su mandíbula. También poner mucha atención en las crías para que no se te vaya a ahogar porque puede pasar el caso de que se te llegue a ahogar, a tragantar. Entonces cuando son pequeños lo más recomendable es darles de comer todos los días. Ya después del año, el año y medio es más recomendable darles de comer un día sí, un día no. Siempre es importante pesar a tus geckos y observarlos para que no vaya a ocurrir un caso de obesidad. Como pueden ver esta gecka está en su punto, ni muy gorda ni muy flaca. Ven para acá. Vamos a enseñarles tu cuerpo. Ahí está. Entonces siempre echarles un ojito de cuánto le estás dando para que no llegue a ocurrir la obesidad con tus animales y qué tipo de alimento le estás dando. Porque ahorita les voy a explicar qué tipos de alimentos hay y cuánta grasa tienen. Entonces hay que checar siempre el peso de nuestro animal. Pesarlo mes con mes para ver qué tal está funcionando la dieta que le estamos dando. Otra cosa que va a ser crucial en esto de la alimentación van a ser las vitaminas y el calcio. Estos animales al ser palesco politoliqueño al ser nocturnos van a necesitar calcio y vitaminas especiales. Entonces, ah cabrón, me traje las que no tienen D3. Ah bueno, ahí en mi garage tengo las que tienen D3. Es importante que siempre tengan calcio con D3 y sus vitaminas especiales para reptiles. Esta es importante rociar o más bien espolverar su alimento de dos a tres veces por semana. Y también dejarle una tapita con calcio ahí en el terrario para que ellos vayan y coman el calcio cada vez que lo necesiten. La semana pasada acabo de subir un video sobre una enfermedad llamada emo, que es básicamente la falta de calcio en los huesos. Entonces, vayan a verlo para ver por qué es importante que tu gecko esté bien vitaminado y calcificado. Entonces, muy importante dos o tres veces a la semana espolvorear su alimento con calcio y vitaminas. La marca no importa, hay muchas marcas en el mercado. Yo he usado de todas, he usado Sumed, he usado Reptical. Ah, perdón, Repcal. Y todas me han funcionado muy bien. De esta ya tengo una revisión en el canal. Y de esta viene una revisión pronto, entonces estén esperando la suplementación básica importante. Vamos a empezar a hablar del alimento. Esto es el tenebrio molitor. A veces también se le conoce como gusano de harina. Y tal vez sea lo más fácil de conseguir en el mercado, lo que más la gente usa para alimentar. Son estos pequeñitos. Son muy baratos, son fáciles de cuidar. Los puedes meter a tu refrigerador y van a entrar en un estado en el que no van a morir. Los puedes conservar ahí por meses. Y son pequeñitos, no hacen ruido, no tienen mal olor. Entonces todas esas son las ventajas de este tenebrio molitor. Barato, puedes conservarlo mucho tiempo en tu refrigerador. No olores, no ruidos. Fácil de conseguir. La única a contra es que tiene mucha grasa. Entonces en exceso estos animalitos pueden ser dañinos para tu gecko. La clave en la alimentación del gecko va a ser una dieta balanceada. Entonces yo te recomendaría de todos los alimentos que ahorita voy a enseñar, un poquito de todos para que tu gecko tenga la mejor dieta posible. Pues ahí está el tenebrio molitor. Como les digo es el más barato, más fácil de conseguir. Y que mucha gente lo usa como dieta base. ¡Ay, ay, ay! Vamos con las sofobas. Aquí las pueden ver bien. Son gusanos. Muy parecidos al tenebrio. Pero estos vean cómo se mueven más. Ideales para geckos que solo comen alimento que se mueve. Coño, quédense ahí. Alimento que se mueve. La mayoría de los geckos, la gran, gran, gran mayoría, solo te van a aceptar alimento vivo si no se mueven ni les van a hacer caso. Aunque he escuchado dos o tres casos ahí en mi Facebook que me dicen que su gecko come este alimento enlatado. Porque ya existe también el alimento insectos enlatados muertos. Entonces si tienes uno de esos, pues felicidades. Tienes un rarito y yo creo que este te hace más fácil el trabajo. Aunque no estaría mal que de vez en cuando le dieras este alimento vivo. Estas sofobas como pueden ver se mueven mucho, mucho, mucho. Son un poquito más grandes que el... Llegan a crecer más que un tenebrio. Miren nada más. Son más difíciles de reproducir. Por lo tanto cuestan un poquito más de dinero en el mercado. Aún así son una buena fuente de proteína. Aunque igual llegan a tener bastante grasa. Pero son de mis favoritas por el tamaño. Y porque se mueven y eso a mis geckos les encanta. Vean estos chiquitines. Pero como les digo, estas sí son muy difíciles de reproducir. Igual no producen olor, no producen ningún ruido. Y no se pueden meter al refrigerador como el tenebre. Esa es una cosa mala de estas. Pero aún así son una excelente opción. Vamos a hablar un poquito de estos pequeñitos ahora. Que es lo que yo he estado usando como dieta base desde hace ya tiempo. Son los grillos. Me puse a pensar en los pros y contras. Y encontré más contras que pros. Estos animales huelen mal. Hacen ruido. Se escapan. Mueren muy fácilmente. A mí se me acaban de morir hace poco. ¿Qué será? Casi unos 400 grillos. Porque de repente cayó un día frío. Así súper frío aquí en Estados Unidos. Yo no estaba preparado con calefacción ni nada. Y que estos se me mueren. Tuve que tirar 400 grillos. Ahí se fueron 15 dólares. Pero los he estado usando como dieta base. Porque desde que los uso como dieta base. He notado a mis geckos. Como están en un mejor estado físico. Con los gusanos. Tenían problemas de obesidad mis geckos. Y desde que estos grillos. Adiós obesidad. Tienen un peso ideal. Crecen muy bien desde que son crías. Y nada más. Solo por eso los ocupo. Porque he visto un cambio en mis geckos. En cuanto al peso. Ya no son esos geckos obesos. Que de repente llegué a tener. Y están estos pequeñitos. También son fáciles de conseguir. Tal vez sean de lo más fácil de conseguir. Para mí. Mucha gente dice que son muy fáciles de reproducir. A mí no se me hace tan fácil. Si los comparas con los gusanos. Pero son una excelente opción. Entre estos y las cucarachas. Yo porque a mí no me gustan las cucarachas. Y no usaría las cucarachas. Pero tal vez son la mejor opción. En cuanto a cantidad de proteína. Y cantidad de grasa que tienen. Muy alta proteína. Poca grasa. Y véanlos nada más. No son para toda la gente. Mucha gente no le gusta tenerlos. Porque. Vaya no están acostumbrados a tener grillos. A manipularlos. Yo la primera vez que. Que este. Que manipulé grillos. Y fue como. Y con los gusanos no hubo tanto problema. Pero los grillos si es este. Más problema. De repente saltan. Se te escapan. Y ahí este. Cuando barres tu casa. Cuando aspiras. Vas a encontrar grillos muertos por todos lados. Entonces como les digo. Son bastante las. Las contras. Pero. Ese pro que tienen. De. Poca grasa. Y mucha proteína. Creo que vale la pena. Todos los. Los sacrificios que haces. Y pues bueno. Como les digo. Esta es la dieta base. Que estoy ocupando ahorita. Grillos. Y dos o tres veces. Al mes. Un poquito de. Gusanos. Y yo sé que ahorita. Solo les hablé. De tres tipos de alimentos. Pero. Es lo que más se vende. Aquí en Estados Unidos. También venden los. Gusanos de cera. Esos tienen un. Muy alto. Contenido de grasas. Y son ideales. Para cuando tu geca. Acaba de poner huevos. O acaba de salir. De el invierno. Están algo flaquitos. Los gecos. Este. Esos. Ese tipo de gusanos. Son ideales. Para recuperar su peso. Venden gusanos de calcio. Yo no he tenido. Ninguna suerte. Con esos gusanos de calcio. Venden gusanos de. Tomate. Así le llaman. Me parece. Tampoco he tenido. Ninguna suerte. Con ese tipo de gusanos. Porque a mis animales. No les gustan. Venden cucarachas. Las cucarachas. Todavía son. Un alimento. Muy bueno. Fácil de conseguir. Barato. Alto contenido en proteínas. Muy poco. Muy poca grasa. Pero no son para. Toda la gente. Por ejemplo. A mí no me gustan las cucarachas. Yo por eso. No tengo cucarachas. Este. Para alimentar a mis animales. Porque. No me gustan las cucarachas. Pero si tú. No tienes ningún problema. En tener cucarachas. En tu garage. Y todo eso. Puedes alimentar a tu gecko. Con cucarachas. En España. Sé que también. Están los saltamontes. Acá. Es muy difícil encontrarlos. Yo nunca los he visto. Entonces. Platícame. En las partes. De donde tú vives. Qué tipo de alimento tienen. Cosas. Cosas importantes. Todo el alimento. Que le vayas a dar a tu animal. Asegúrate. Que venga de un. Productor de alimento. Serio. Y. Sobre todo. Que no sea alimento. Que tú encontraste. En tu jardín. Porque en tu jardín. A veces puedes. Tomar algún insecto. Se lo vas a querer. Dar a tu animal. Pero recuerda. Que en los jardines. A veces hay pesticidas. Puede. El insecto. Puede tener algún parásito. Que se lo va a pasar. A tu animal. Entonces. Muy importante. No le des alimento. Que encuentres. En. Estado salvaje. A tu animal. Solo alimento. Granjas. Otro punto importante. Este. Alimentar a tu alimento. A qué me refiero con eso. Alimentar a tus gusanos. Alimentar a tus grillos. Dos o tres veces por semana. Échale un cachito de papa. Échale un cachito de manzana. De zanahoria. Es lo que yo uso. Alimentar a los gusanos. Para que cuando tu animal. Se esté comiendo a sus animales. Pues esté comiendo algo. Un alimento de calidad. Y pues bueno. Yo creo que en esta. En este. En este tema. Ya no hay pretextos. Ya en estos tiempos. Es muy fácil. Conseguir alimento. Y suplementación. Para nuestros animales. De verdad. A veces son muchos. Los mensajes que me llegan. Que me dicen. No sé dónde conseguir el alimento. Para mi animal. Y ya tengo mi animal. Entonces. Lo que te recomiendo. Es si tienes esa duda. Antes de conseguir el animal. Mejor pregúntale. A la misma persona. Que le vas a comprar el animal. Oye. ¿Dónde puedo conseguir el alimento? Antes de que tengas el animal. Para que ya. Cuando llegue el animal. Tú ya tengas. El alimento listo. Y sepas. Dónde lo vas a estar comprando. Siempre. Si no. Mejor espérate. Hasta que consigas. Un proveedor de alimento. Yo sé que en países. Como México. Argentina. Es muy. España. Es muy fácil. Conseguir el alimento. Ya. Estados Unidos. Ni se diga. Pero tal vez. En otros países. Es más difícil. Entonces. Por lo mismo. Antes. Investiga. Dónde vas a poder conseguir. El alimento. Y ya después. Te compras a tu guiquito. Porque la variedad. Ya es muy grande. Hoy les mostré. Solo los grillos. La sofoba. Los tenebrios. Las cucarachas. También existen. Están muchos tipos de gusanos. En España. Están los saltamontes. Aquí. Por alguna razón. No nos llegan. Si alguien sabe. Me gustaría. Que me comentaran. Aquí abajo. Y pues bueno. Yo creo que ya me voy a despedir. Acá abajo van a ser. Todas las redes sociales. Que es el Instagram. De Carlotex. Donde siempre ando subiendo fotos. El Facebook. De Carlotex. El que más. Que más. Que más. Lo principal. El grupo de Geckos. Hispanoamérica. Es un grupo. Dedicado a los Geckos. Y a nosotros. Que hablamos español. Ya casi somos. 8 mil personas. Ahí. Y ahí la gente. Sube sus dudas. Sube sus. Este. Sus Geckos. Nos presume. Etcétera. 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 Ahí. Si tú tienes alguna duda. De oigan. En este país. En esta región. Donde puedo conseguir. Gusanos. Donde puedo conseguir ellos. Seguramente va a haber. Alguien de ahí. De tu país. De tu región. Que te puede ayudar. Y te va a decir. En tal lugar. Puedes conseguirlo. Tenemos gente. Gente de México. Gente de España. De Argentina. Centroamérica. Gente de todo el mundo. Entonces. Seguramente vas a encontrar. Alguien cercano a ti. Que te pueda ayudar. Sin más. Sin más. Sin más. Sin más. Me despido. Espero el video. Les haya sido de ayuda. Y. Cualquier cosa. Cualquier duda. Contáctenme. Y cuando pueda. Les escribo. Nos vemos. Por cierto. Voy a hacer otro video. Separado. Donde hable. Sobre la alimentación. Cómo es que yo alimento. A mis. A mis. Geckos. Crías. La alimentación. Es un poquito diferente. Y la manera. En que lo hago. Es un poquito diferente. También. Entonces. Les voy a dar unos consejos. Pero eso. Ya va a ser. Despuesito. Y va a ser. Dedicado. A las crías. Ok. Otro. Y va a ser. Y va a ser.